¡Suscríbete al canal! ¡Con la carita arriba! ¡Qué líos! ¡Caballero! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Cállate quieto! ¡Cállate quieto! ¡Cállate quieto! ¡Cállate quieto de nuevo! ¡Que como te hecha de nuevo! ¡Uno! ¡Vamos a sentarse quieto, señor! ¡Tío! ¡Ya! 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 ¡Ya deja de procedería también! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Se te quieta! ¡Qué le pasa! ¡Cállate quieto! ¡Cállate quieto! ¡Cállate quieto ya! ¡Cállate quieto ya! ¡No! 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 ¡ ¡Cacareta! ¡Por eso hacen eso! ¡Ya! 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 ¡Ya no! ¡Ya! 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 ¡Ya!